hola qué tal amigos amigas espero que se encuentren súper bien hoy les tengo un vídeo con muchos artículos ahorita para el 14 de febrero para san valentín de hecho apenas les están llegando a ustedes cuando vengan seguramente habrá otras cosas pero visiten sus demás sucursales porque acuérdense dependiendo de cada sucursal van a ser los artículos que ustedes pueden encontrar pero por favor no se les olvide compartir el vídeo dejar su like para yo poder seguir grabando por todas estas tiendas y ahora sí vamos a empezar bueno para el 14 no pueden faltar aquí siempre vamos a encontrar tazas muy bonitas kawaii para regalo y vamos a empezar aquí los costos más o menos se los voy a dejar están desde los 60 mayoreo 65 menudeo 55 o 60 también y cuáles son son estas de aquí miren qué bonita tacita está la mayoría de éstas incluye su cucharita nada más que aquí las exhiben así para que éste ustedes lo tomen esto en cuenta ustedes cuando se lleven su taza pues la deben de revisar y todo no para que le salga súper bien acá hay otra más qué bonito el color y hay varias está así en tono moradito o más azulita como la que les mostré y el costo les digo todas rondan más o menos en ese precio como vendría pues vendría así la tacita y la cucharita les digo aquí la trae y aquí está la cucharita ya ven están también las de osito miren qué bonito el osito es la cucharita y viene así esta o estaría la de atrás aquí hay para regalar muchos muchos artículos estas por la por lo que veo son las de 70 o 75 menudeo pero no solamente hay esas o sea hay más modelos miren ahorita van a poder encontrar varios está la estamos destapando para mostrárselas aquí está la cucharita chiquita la tapa es de otra figurita y dije la tapa de kawaii está así en así hasta las de espacio de la galaxia súper bonitas o esta de aquí miren ahí está el precio y son todas estas que el agarró toda chueca es que ahora no viene ernesto pueden creerlo él no anda aquí en la ciudad por eso ando aquí yo solita grabando miren son estas ya para el 14 que las pueden rellenar con dulcecitos chocolatitos ya van a encontrar todas estas tazas y no sólo hay esas acá hay más con frases miren de love para que nos pongamos románticos o para nuestros amigos las amigas o tienen esta que también ya dice love les digo para el 14 todas estas tazas las encontramos aquí y quedamos los precios rondan de entre los 60 55 pesos a los 70 este es igual como la la que les grabé allá pero acuérdense que también la pueden encontrar en varios colores más o esta también nos puede servir para regalar miren que es así como si fuera un envase de yacult o al menos así se me figura a ver vamos a ver si el precio lo detecta así lo detectó aquí está miren este es de 70 pesos la de yacult y me imagino que hay más colores yo nada más les muestro lo que está aquí exhibido esto también se ve bien bonita para el 14 este está padre y la tapita es así de silicón ya ven y aquí está la taza de este igual vamos a checar el precio porque todo esto la pena lo están poniendo 62 pesos o 58 y así llevas 12 piezas o a ver esto de acá esto también se ve padre para regalar esta ya fíjense ya es más económica este es de 50 o 54 pesos dependiendo cuántas lleven y más tacitas acá tienen más modelos ustedes aún así cuando vengan a cada sucursal pregunte trae esta muñequita súper kawaii y está ideal para algún intercambio no las escuelas estaría increíble y la cucharita está por acá también este es otro modelito más todas traen su cucharita les vuelvo a mencionar y bueno o sea hay varias de varios precios miren desde 47 a 51 menudeo les digo para el 14 encontramos ya tazas y eso que apenas les está llegando la mercancía usted ya trae la decoración del love y todo eso no ya para el 14 san valentín y el costo 17 mayoreo 18 menudeo a no el precio más bajo va a ser 16 aquí está todo señalizado y hay varios colores bueno en si cambia como esté el diseño de cada tacita pero ya viene así en su cajita esta taza de osito que bonita ahí está igual para regalar porque ya trae aquí en la mano un corazoncito un regalo muy bonito y único y de buena calidad súper kawaii y ésta está económica 44 pesos mayoreo o 48 menudeo esta también se ve muy padre porque es así tornasol y tiene así el asa decorada es de estas tazas súper bonitas más colores y en cuanto está no me van a creer el precio 49 mayoreo o si nada más quieres es una en 53 estas que bonitas están igual para el 14 estas están en 60 pesos o de mayoreo en 55 por lo que veo creo que nada más hay así en color verde o en rojo pero vengan antes de que se acabe porque están bien económicas o por aquí hay otra más está en color negrito vamos a ver el código de ésta pueden encontrar el código acá y el código debe de coincidir con esto y quiere decir que pues ya sea el precio no porque luego están un poco revueltas esa negrita está en 50 pesos o 55 menudeo y ésta está en 70 o 65 mayoreo pero cuáles es esta súper kawaii bonita de conejito y éstas yo las estoy agarrando de acá porque están así de muestra obviamente ustedes van a agarrar una que no esté así esté pues empolvada ni nada de eso no todo lo deben de checar por aquí hay otra más que vamos a sacar que les quiero mostrar porque trae aquí el platito podemos utilizar como platito o como tapa o para las galletas y vendría más o menos así la de pandita y esa de pandita cuánto cuesta está en 60 o 65 menudeo otra que les voy a enseñar es ésta de 60 pesos 65 y la saqué es ésta de moñito ésta pues no trae ningún este diseño ni nada pero igual le podemos poner chocolatitos y para el 14 súper bien o por aquí se está marcada que está en 75 o sea hay varios modelos más ustedes necesitan aquí venir y descubrir qué más encontramos a ver por decir ésta me quedé con la duda de ver cuál era ésta se ve padre miren es otra más clásica sin ningún este diseño también si no les gusta lo kawaii y el costo es éste está bien económica 47 mayoreo 51 menudeo también esto les puede servir para el 14 porque son globos aquí todo el año van a poder encontrar artículos para las fiestas y globos este sería de san valentín dice te quiero te amo pero no solamente hay estos no hay también para despedida de solteras graduaciones pero en si ahorita nos vamos a enfocar a todo lo del 14 chéquense están estos modelos y no se incluye 5 globos así como lo vemos estos creo que convienen bastante o acá en la parte de arriba de hecho hay más modelos para que ustedes vengan porque todo esto se va a acabar hasta allá hay otros modelitos más y el costo de los globos miren aquí está 20 pesitos voy a checar ahora este de acá este modelo ay 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 se me quiere caer a miren no cambia mucho 18 o 16 y acuérdense que aquí en esta sucursal o igual pueden subir y aquí hay más artículos y hay más artículos para el 14 de febrero desde los candiles para vela 20 pesos o 25 menudeo y este pues ya sería un portabelas para también para decoración ahora para el 14 está muy bonito o el juego de jaulas estas jaulitas están bien bonitas igual nos pueden servir para este san valentín para decoración y estas de qué precios son están económica 55 mayoreo 60 menudeo o están también así de manera individual de manera individual en cuanto nos quedan están acá en 10 pesitos o me parece que es 12 12 si nada más quieres una y aquí está este y qué es ah pues es el juego de todos estos ositos igual para san valentín igual hay estuches de terciopelo desde 10 a 12 pesos o de 8 a 10 dependiendo el modelito y cuáles son pues son estos ya para que igual ahí guarden desde los anillos aretitos piezas o porque no hasta dinero estas son las muestras cambia nada más el tamaño el corazoncito uno es más grande y otro es más pequeño hay jueguito de velas e incienso por 25 de mayoreo estos los encontramos así y también de varios colores aquí hay una verde amarilla también creo que había rojitas estos que son este que pones el aceitito y para aromatizar y de es todos en cuando están en 28 o 26 si ya llevas más yo creo a ver hay pues acá hay más miren es que no me había dado cuenta nada más que estos son otro modelo pero me parece que es el mismo costo estos también igual nos pueden ayudar así que por aquí les dejo el dato ya que ahorita está todo esto siento que ahorita más como de san valentín se verían las este de color rojo o las rosas estas por decir cambian un poco en precio está en 32 o 34 pero ya la florecita se ve un poquito más grande y también el florero venden este paquete ya son estos corazones metálicos que ya sea en grande o en chiquito en grande traería seis piezas o el pequeñito ya es la docena y aquí está este es este de 40 más bien creo que la otra que les mostré es el modelo uno un poco más pequeño que viene o fíjense este es un osito pero es así todo lleno de flores o sea está hecho así en color rojo y lleno de flores este vamos a checar en cuanto está en este está en 42 que es el jueguito de 6 ahora vamos a pasar el osito está en 150 o 130 si llevamos más piezas y está en 61 pesos este jueguito que ya tiene más piezas que es la docena de corazones metálicos están también las flores de foamy por 10 pesos o 14 todas veo que rondan en ese precio 2 y 12 porque hay varios modelos está este modelo hay más colores aquí ustedes métanle la mano a esta se salió la flor fíjense hasta en azul porque luego no siempre queremos en color rosa o lila o morado acá hay otras más estás ya con el papelito y toda la cosa así decoradas o hay otras que vienen así hasta en cajita de hecho todo esto lo podemos encontrar acá nada más que yo estoy chaparrita apenas alcanzó a grabarles y quedamos que están todas entre los 12 a los 10 pesos y acá hay otros floreritos también que nos pueden servir ahorita para esta ocasión este también vendría así ya miren el jueguito con las velas el incienso para que lo preparen todo y el costo este es de 35 pesitos y están estas cajitas también muy bonitas y qué bonito adentro trae el osito y dice te amo ya decorado con algunas florecitas le pueden poner ustedes más cosas hay varios colores y esto espero no estar equivocando me parece que está en 36 hay bolsas de regalo de 85 o 90 pesos pero es que ya es toda la docena miren ahora para el 14 a ver este este modelo de rosas y acá hay otro más que trae el corazoncito o sea ya viene así la docenita ahora para pues la reventa o para las papelerías les puede ayudar y servir y están por el momento estas figuras de hecho también les llegan pequeñas nada más que ahorita no las veo y a ver vamos a investigar pues están así estas bolsitas de polipapel estas ya son chiquitas y es todo el paquetito por 8 pesos o 10 pesos pero también estas nos pueden servir para meterle chocolatitos miren hay así de flor hay de puntitos o simplemente para su negocio aquí encontramos varias ahora para el 14 bien aquí todo esto lo van a poder encontrar con nuestros amigos de tiara y nos dice que el paquetito incluye 50 piezas yo nada más les doy aquí ejemplos ustedes cuando vengan van a ver que hay un buen de cosas pero también suban al primer piso o ustedes pregunten oye dónde puede encontrar esto porque luego lo cambian del lugar pero como ven a poco no están súper bien estas bolsitas o están estas hay varias figuritas y en 17 o 15 si ya llevamos más estarían las mismas bolsitas que les mostré pero nada más o sea los mismos diseños y todo nada más que está pues ya es más grande cita y de hecho hay bolsas de regalo para toda ocasión para los cumpleaños no únicamente ahorita para san valentín para los baby showers y todo eso aquí hay ahora para el día del padre que dice estampado de caballero 65 pesos o 70 menú de hoy igual nos puede servir ustedes ya necesitan venir a ver porque miren esta que les digo dice ya feliz cumpleaños y a bueno la de baby girl es la que tiene aquí el precio pero creo que es el mismo porque están del mismo tamaño y aquí ya saben que también siempre encontramos velas yo me voy a basar en sí en estas que son ya de san valentín y está así la cajita de las velitas que también les pueden servir para esta temporada e individualmente están en 8 pesos o 6 si ya te llevas la docena gracias por haber estado acá por favor dejen su like su comentario compartan el vídeo y nos vemos hasta la próxima